El deseo, lo que pasa entre nos, te gusta bailátelo Es el pueblo, este ritmo gozalo, yo quiero bailármelo Algunas están mirando, 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 otras están publicando, publicando, publicando Todo está vaciente, vaciente, estamos haciendo algo, un movimiento social desde abajo Desde abajo, para arriba, para arriba, que se arme, ahora Cumbia, antifascista, desde abajo, desde abajo Para arriba, que se arme, cumbia, antifascista Desde abajo, para arriba, que se arme, ahora Bailármelo 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 Bailármelo